Muy buenas Monkri Cloud, muy buenas a todos, aquí estamos en otro directo de Pokélan que hoy la verdad que va a estar súper 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 bien O eso espero, porque hoy como ven en el título del vídeo vamos a ir a por Zapdos que ya tenemos ya el orbe completito Y una vez que lo logremos, si lo logramos o si no igualmente, vamos a intentar conseguir la piedra enterita Bueno la piedra no es el orbe, es llenar el orbe de Moltres Creo, si no recuerdo mal, era Moltres, ¿vale? Porque nuestra intención ya saben que es completar la Pokédex, que se llevan puntitos, se llevan regalitos en esta liga de Pokélan Y bueno, no es en la liga, en realidad es en Pokélan, pero bueno, ya me entienden Y lo más importante es que tenemos que conseguir a los tres legendarios Ya vamos a ir a por Zapdos, Moltres y nos faltaría Articuno, que es el más complicado en realidad De conseguir los fragmentos, así que no me voy a enrollar más, vámonos ya directamente con Monkri ¿Qué vamos a decir? No, vamos a ir al pueblo meteorito porque el señor Monkri Cloud ha cerrado la semana La cuarta semana ya de la liga Pokélan Y he quedado segunda Estoy súper contenta A ver cuál es el premio, ¿vale? A ver, vamos a ver Hemos quedado segundo puesto, 34 puntos, ¿verdad? Sí Vale, señor Monkri, usted ha quedado primero, ¿qué puntos? 81 puntitos 81 puntos, vale, da mucho asco, la verdad Sí Y el tercer puesto lo tiene Alexomon Que... 10 puntazos, eh Sí, se consiguió un Victini en el sábado, creo que juega, ¿no? Sí Sí Así que vamos a ver qué tenemos esta semanita en el segundo puesto En el segundo puesto ¡Oh! 50 Ultra Ball Un stack de Cuarzo Un stack de White Pokebrick ¡Wow! Mi inglés ¿Y esto? La mierda que me está sobrando y te lo dejo ahí Y un Snorlax Pokedoll O sea, un Pokedoll de Snorlax Vale, pero tienes que explicar los premios ¿Por qué tú tienes dos stack y un...? Explícalo, ¿por qué? ¿Cómo va los premios? A ver Esta semana El segundo puesto, en este caso Se llevaba 50 Ultra Ball Dos stack de un material que quisiera Que hiciera espalda o lo que sea Y un juguete, ¿vale? De Pokémon Una decoración Una decoración En realidad, sí Porque en verdad yo porque elegí un juguete Pero podría haber sido cualquier decoración Vale Yo elegí Snorlax de juguete Porque ya tengo a Pikachu Me gusta mucho Yo pienso llegar segunda para coleccionarlos todos Y... O primero ¿Qué puede ser? Y luego me di a elegir Y yo elegí pues un stack de Cuarzo Y otro de este material que está súper chulo Es de Pixelmon Y ya veré dónde lo pongo Ya veré, Fran, dónde lo pongo Entonces me voy a llevar mis cositas Vale, el primer puesto Que es Monkey Se ha llevado Vamos a enseñarlo Se ha llevado una Master Ball Da mucho asco ¿Vale? Bueno Sí Sí Luego se lleva tres stacks Del material que quiera En este caso se ha llevado tres stacks De Ghost Lantern Que también es de Pixelmon Y un Pokemuñeco de Charizard Súper bien Me lo voy a llevar todo Adiós Master Ball ¿Qué voy a mis cojones? ¿Te estás llevando ya? No, lo voy a dejar ahí para ti Vale Y enseñamos el tercer puesto de Alexomon Si me voy a enseñar No tiene nada O sea, tiene solamente la Bain to Ultra Ball Ah, claro Es que todavía no ha llegado Alexomon Vale, pero Tiene 20 Ultra Ball Luego va a elegir también Lo mismo Pues ¿Qué quiere de stack? No, solo un stack Un stack Y... ¿Qué más? Y la decoración que él quiera Y la decoración Mínimo, mínimo Ah, espera Espera, espera ¿Ya traigo? ¿Qué? No, no Estoy aquí Vale, espérame Espérame donde los cofres Donde los cofres Vale Está bien Es un puro meteorito Porque viene Sorpresa, sorpresa Sorpresa, sorpresa Es que nunca sabía Cuando acababa la canción Sorpresa Sorpresa, sorpresa Sorpresa, sorpresa Sorpresa, sorpresa Sorpresa Hasta el final Acompáñame Una noche más ¡Woo! Ay, es aquí Vamos, te lo dejo en el primer puesto Un regalo de mí para ti ¿Cuál? Espera un segundo Tengo un guardamierda A ver qué será Lo que tiene Mami Los tres bloques De diamante Vale ¿Qué significa Los tres bloques De diamante? Pues era Lo único ¿Qué? Perdón Era Lo único Que nos faltaba Para Poder Intentar Tener A Mewtwo Gente O sea Ya tenemos La mesa de clonación Gracias a Monkey Ahora tenemos Los tres bloques De diamante Gracias a Monkey Tendremos a Mewtwo También gracias a Monkey Pues eso puede Que surja hoy Porque hoy Porque hoy no solo vamos a intentar Ir a por Zapdos También intentaremos Tener a Mewtwo Y ya también Intentaremos llenar El orbe De MOL3 Y dejarlo preparado Gente Es que Piensen ¿Qué pasaría Si yo esta semana Tuviera a esos tres legendarios? ¿Qué pasaría? Cuéntanoslo Monkey 30 puntitos 30 puntitos Para la Super Liga Pokelan O sea Estoy Que no me lo creo A ver Te explico Mira ¿Ves aquí En este panelcito De aquí? Sí Añadir catalizador Bien El máximo porcentaje Mírame El máximo porcentaje Que tiene Para Que te salga Mewtwo Es solo un 37,5% Vale Es una mierda Ya Y ese porcentaje Solo se consigue Poniendo tres bloques de diamante Vale ¿Vale? Te explico Tú puedes usar La combinación Que quieras Puedes poner Uno, uno y uno Por ejemplo Puedes poner Dos de hierro Uno de diamante Cualquier combinación ¿Vale? Pero siempre tiene que ser Tres La peor combinación Serían Tres de hierro La segunda peor Tres de oro Y la mejor Es diamante Vale Por eso te he dado Los tres bloques de diamante ¿Cuántos intentos tengo Con los tres de diamante? Tres Tres No, no Uno O sea Pones los tres Los tres bloques de diamante Y solo tienes un intento ¿Solo tengo un intento? Sí Y con este mío Solo tienes Tres intentos O sea ¿Me estás contando? Si no sales Te presto el mío Y tienes otros tres intentos Espérate Espérate En este momento Romy sintió No En serio En cuanto los pongas Te va a salir O Mewtwo O Ditto Dios Espérate Vale Vale Lo pongo ¿Vale? Ajá ¿Credo? ¿Y clic derecho? Sí Vale Gente ¡Uf! ¡Qué nervios! No llega Uno Sí 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 Ah vale 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 Entonces aquí Dos Dos Tres Tres Atentos Atentos Se viene Mira a ver Mira a ver Se tiene que ver Un chiquitito ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Hundito No joda En serio Un puto Ditto Tío Lo siento No pasa nada No pasa nada Había que intentarlo Y mira Ya lo tengo Para la Pokédex No pasa nada Vale Tienes que poner Una Pokédex Y te la llevas Vale Bueno Andy Gato Muchísimas gracias Por pasarte Tim No sé si así Te lo puedes llevar Voy a intentar Tienes una mesa Tengo que ¿Hola? ¿Tengo que luchar Contra él? Ah sí Es verdad Vamos a colgar Tienes conmigo Una Super Bowl Y ya está Eh no Me tenés cuidado Eso necesita Cosita buena Tienes una Master Bowl Encima ¿no? ¿Qué dice Master Bowl? ¿No tienes Master Bowl? No ¿Y cómo pensabas capturar A Mewtwo? Y yo qué sé Me dice que con la Dream Bowl Las Ultra Bowl No sé qué Joder Vale a ver Tío ahora se libea Todo el rato ¿En serio? Me cago en el Ditto Qué cuidado 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 Capacito Me va a matar No te joder En serio Ayendo en cuenta Que se transforma En tu Pokémon ¿Y no puede ser Que se transforme En Mewtwo? No Solo se transforma En el Pokémon Que tiene delante Obviamente ¿Y si lo pongo Delante de Mewtwo? Tú tienes a Mewtwo ¿Tú? Sí hombre Que tiene que ser en combate Ah por cierto No puedes huir Si huyes Pierdes al Pokémon Que no coño Estoy intentando Dormirlo y capturar Venga Ditto Por favor Necesito la Poké Es a Ditto En serio Me importa Es una mierda Pero mira ¿Por qué no usas Ultra Bowl? Dejate de Super Bowl En serio Claro Vamos a ver Estamos hablando de Ditto Que tiene un ratio De captura Bajísimo Vale ¿Está dormido? Al menos Sí Y que bien Me ha quemado ¿Y no tiene Dream Ball? Sí, sí Espérate Me está matando ¿Sabes? Hombre Por fin Vale Estoy muy nerviosa Porque Mewtwo Ya nos ha defraudado No ha salido Y entonces Ya puedo pensar Lo peor Entonces hoy No vamos a tener A Sabdos Es que no Hemos pensado Que esta semana Vamos a tener Tres Y ni uno Vamos a tener al final Ya verás Pero bueno Tranquila Verás que sí Venga Vale Venga Que sea lo que Dios quiera ¿Vale? Acuérdate Nada más empezar Velos Ball Sí Velos Ball Velos Ball Velos Ball Rápido Se liberó Se liberó Se liberó Se liberó Ok Ahora Duérmelo Mal No, no Lo puedo solamente una vez Duérmelo Me quito el ataque Otra vez Dormido Vale Dream Ball Dream Ball No a lo loco ¿Vale? Vas despacio Sí, sí, sí No te preocupes No te preocupes Porque se puede despertar Y te vas a la mierda Ya, ya Se liberó Se despertó Vale Duérmelo otra vez Venga Venga, por favor Confío en ti En que tú puedas hacer Que hoy Consigamos por lo menos A Zapdos De verdad Por favor Se liberó Está dormido Vale Vale Se liberó Ha despertado Vale Omnifer Dream Ball Venga Por favor Se liberó Sigue dormido Yo, Zapdos Si te consigo Vienes conmigo Te lo prometo Que vienes conmigo Se liberó Sigue dormido Venga, por favor Zapdos Por favor Por favor Se liberó No paralizado Vale Otra opción Está paralizado Bueno Otra opción Si quieres Es la siguiente Venga Quitarle un poco de vida Sin llegar a matarlo Por favor Y dormirlo Y luego Dream Ball Porque necesitas Que esté un poquito Debilitado Difícil Le llevo 14 niveles Da igual Eres tipo planta ¿Qué ataque tienes De tipo planta? Giga Drenado Tormenta Floral Y Polvo Veneno Polvo Veneno Ni se te ocurre No quiero Prefiero dormirlo Vale Vale Hay menos posibilidad Es que no No me la quiero jugar Tío Además mira Estoy paralizado Y no puedo Ni siquiera atacar No hay ánimo No puedo moverme Me está quitando Todos los PP Y no Nada No se duerme Si Se duerme Vale Volvemos a la carga Dream Ball Se liberó Se dio dormido Dream Ball Se liberó Se dio dormido Dream Ball Joder Me ha dado Vale Es que ¿Y si lo mato Tío? A ver Si lo matas Esa torre No estará gastada Y solo deberías Hacerte otro orbe Y ya está Vale Lo voy a hacer yo Vale ¿Hago giga drenado? Es que A ver Es tipo volador Los ataques Tipo frente No le va a sentir Mucho Pero giga drenado Es un buen ataque Si Inténtalo A ver Es menos que tormento Explorar También te digo Pero bueno Inténtalo Inténtalo Después se te cura Si por eso Ah Le quito muy poco Vale Perfecto Vale Pues tú vete calculando Somífero ¿Cuánto le has quitado? Si ¿Cuánto le has quitado? Que no le has quitado nada Por eso te dije Poquísimo Usa tormenta floral Es que no puedo mirar Usa tormenta floral Es quitarle un poco más Coño Vale Sigue dormido Voy a aprovechar Dios mío Dios mío Los legendarios Son Legendarios Se liberó Son más difíciles De capturar Pero más fáciles ¿Cómo? Yo digo que los legendarios Son más difíciles De capturar Pero más fáciles De capturar Vale ¿Le hago tormenta floral? Si Es más efectivo Vale Vale Yo voy con delay Espera A ver Vale Vale Le podrías hacer Incluso otro Dormirlo Y ya Sí Vale Va a ser giga ordenado Para no Porque si luego Se va a empezar A quitar vida No quiero tampoco Si me mate Hombre Esta Vamos a ver Todavía le queda en PP Vale Vale Pues venga Me la juego Va Está en amarillo Vale Ya está Entonces no le hagas Nada más Ahora son níferos Ahora ya Sí Correcto Es el último Que me queda Pues ya Después ultra Vol Ya Encima fallé ¿Fallaste? Sí Ahora ya Durmío Vale Dreamball Solo me quedan dos ¿Cómo te quedan dos? ¿Cuántas le has lanzado? ¿Ya? Pues imagínate Si son 16 Y esa es la última Se liberó Nada Pues nada Ultra Ball No le va a capturar Ni de coña Ya te digo Pero bueno El libero No lo captura con Dreamball Va a capturarlo con Ultra Ball Pero está dormido ¿No? Todavía Sí Está dormido Y con poca vida Vale Ya no puedo dormirlo Olvídate Bueno Ahora ya Simplemente A lanzarle Ultra Ball Hasta que lo captura Sí Primero Y a lanzarle a Ultra Ball Acepta que se canse Tío De verdad Por favor Zap Solo tienes que meterte En la puta bola Tío Por favor Nada Yo sigo aquí dándole A la Ultra Ball Sí, sí Ya solo tienes que clicar Donde la Ultra Ball No tienes que hacer nada Sí Clicar una y otra vez En la Ultra Ball Uff Eso daño Qué va Ven el surcae antes de que yo lo capture Ya verá Pero para eso tienes otros Pokémon Ya, ya, ya lo sé Pero me daría coraje Sabes Tienen que tanquear Los otros Pokémon Mientras él Que te pegue Que haga lo que dices Es imposible Venga, tío Por favor Métete ahí Vente conmigo Por favor Nada Ánimo Que tú puedes Uy Casi Cuando parece que lo has capturado Y nada Me duele el brazo ¿De qué? Me duele el brazo ¿De qué? Coño, está dando el kiki ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Joder! Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal ¡Tenemos un santo! 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 ¿Todos los GIF ahora o qué? Vale, ya está ¿Tú eres un mega? ¡Oh! ¿Quién está en desierto? Yo ¿Quién está en desierto? ¡Yo! 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 ¡Corre! 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 ¡Es este! ¡No! ¡Ese es mega alfargo! ¡Me cago conmigo! ¡Que no! ¡No! ¡Tú no lo ves! ¡Pero yo se lo veo! ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Sí! ¿Qué hago? ¡Ja ja ja! ¡Ehh! ¡Espera! 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 ¡Va! ¡Ya la acabaste! ¿Tienes a los Pokémon curados? ¡No! Por eso ya la acabaste Da igual Pongo a Venezur Vale Es de fuego Te lo va a matar de una ¡Ay! ¡Hostia! Vale Eh... Nada Eh... Atácale con él ¿Has elegido a Drenado? Vale ¿Has elegido a Drenado Para que se cure? ¡Hostia! ¡No! ¡Que se puede! ¡Va! ¿Qué? ¿No se te oye? Dios Vale A ver Por favor ¿Giga a Drenado? Sí Y así Venga, sí De igual Te va a matar a Venezur O Me la juego Somnífero ¿Te queda todavía en PP? Ah Pero está Lo que te estoy diciendo ¡Coño! ¡Ah! ¡Casi lo mato! ¿Ultra ball o brown ball? Es que es tipo agua Eh... Ultra, ultra Es tipo agua también Ultra, ultra, ultra ¿Qué? ¿Sí, qué sí? Ah, es que voy con Delay ¡Coño! Ahora como una enferma A ir clicando en la ultra ¿Vale? Da igual que llame de otros Pokémon Si llame de otros Pokémon Yo voy ahora ¿Vale? Vale Vente tú Bueno, espérate Por algo se me laque esto ¿Me permites teleport? Sí Pero espérate Vale Sí, que sí, que sí Que me espero Tranquila Que yo me espero Que quede claro No me lo voy a quedar Simplemente es para que tú vayas a curar Y no se... Se vaya Ah, vale Pensé que lo querías tú No, no, no Tanto salió Tío, es tuyo Sí Corre Avísame cuando me dejes Si ves que solo te queda un Pokémon Me voy Vale Me ha matado a Venezur Lógicamente Así que voy a seguir con Roto Como enfermos aquí a darle ¿Qué es así? Hostia, me mató a Roto De una Puesta Buah Me mató a Roto Con Charizard A ver Atento Porque ya solo me quedan dos No hay forma Vale A ver Vete ya Tpeándote Porque ya voy a sacar a Raider Y me va a reventar Me va a matar a Raider Ah, pues no Aguanta Vale Te he tirado 128 Ultra Vol Adiós Me voy Corre Corre, corre, corre Yo no tengo que hacer nada Tú tienes que ir a curar El Pol está aquí al lado Ya Venga A ver Lo duermo No, velo Pol Velo Pol Velo Pol primero Luego lo intenta dormir Y luego ya sabe Vale Vale Si no me has ataque a ti De tipo agua No pasa nada Si no me hagas Claro Te sacas 18 niveles Es que hasta con un ataque De tipo Mierda Qué susto Te mató, ¿no? Sí Vale Vete, vete No, indútalo tú No, no, vete Vete La madre que lo parió ¿Quieres venir? Uh, menos mal Vale, sonífero Perfecto Soy subnormal Profeo ¿Qué dices? ¿Qué hiciste? Lo capturó a la segunda Lo capturó a la segunda A la segunda A la segunda Y me he gastado todo mi puto dinero en Ultra Ball A la segunda Le lancé una Velobol Y luego le lancé una Ultra Ball Y se capturó ¿De verdad? ¿Me estás diciendo tú mi oso? Te lo juro Te lo juro Por lo que más quiero que eres tú Que se capturó a la segunda Increíble Mira, hacemos una cosa, ¿vale? Me comprometo Que vamos a conseguir los diamantes ahora Si te sale Mewtwo Te doy la Master Ball ¿Qué dices? Sí, te doy la Master Ball Y lo usas Y la usas contra él Y lo capturas de una Hostia, eso es mucho, ¿eh? Vale, me comprometo aquí en directo Que si te sale ahora Un Mewtwo Te doy la Master Ball Que gané Pero eso es mucho ¡Tengo otra Master Ball! ¡Me acaban de dar la Master Ball! No te creo, tío Vale, pues ya sí que sí Toma, ven, ¿dónde estás? Aquí, venga, corre No te vayas No te vayas, toma Toma ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? No, no, no Esto es broma, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, que está aquí ¡Ay! Casi me da un infarto Vale, vale Toma Por el origen, vale Es por el meteorito Te la tiré, ¿no? La tienes, ¿no? Sí, pero para que me la das Era así conseguíamos a Mewtwo Da igual Si tengo otra Master Ball Además, te va a salir Mewtwo Yo confío Tú confías en eso Bueno, gente Vamos a sacar las fotos Lo que viene a Alexomon En las fotos de Zapdos, ¿vale? Porque tenemos un legendario Gente, hay que recordarlo Hemos sido estafados por Ditto Y por Vulcano, ¿vale? Pero Volcano Pero hemos conseguido a Zapdos Volcano, no Vulcano Ay, perdón Vamos a A cambio por el imbécil de Raido Voy a sacar una foto Papá Papá tiene a Volcano Papá tiene a Volcano ¡Hostia! ¿Qué grande es? ¿Te salió un Zapdos grande? No jodas, qué bueno Sí Bueno, grande Para mí, grande A ver Voy a sacar las potitos ¡Qué mono! ¡Qué mono que es! Vamos ¡Otra Master Ball! ¡Otra Master Ball! Pero qué coño está pasando ¿Qué coño está pasando hoy? Me lo quieran decir, por favor No, es que ya me está tocando el nariz ¡Otra Master Ball! ¡Otra Master Ball! ¡Otra Master Ball! Dios mío, no me voy a ir de aquí nunca Esta va a ser mi nueva casa El señor Monkey Está baneadísimo ¿Vale? Del server Venga F5 Ahí, venga Que se vea el letrero del tercer puesto Hazte para acá Porque no se ve el del segundo No, que se vea el letrero del tercer puesto Como estoy yo Ah, sí Pero no se falta que te agaches Ale Es porque Monkey tapa Pero Monkey Hazte un poco para el centro Porque es que no se te ve No se ve el cartel Espera, voy ¿Aquí? Ahí Agáchate Ahí Perfecto Pero se falta que se agache Venga, yo también me agacho Venga, hombre Pero sácala ya, por favor Venga Tiki Ya ¿Ya? Ya Vale Échala Espérate Tengo esto Lo tengo encima Toma, toma ¿Lo tienes tú? Aquí, en este Sí, sí, toma Aquí, aquí ¿Dónde estoy yo? Que sí, que sí, ya está Vale ¿Tiene la Master Ball encima? Sí ¿Cómo me va a quitarme la Master Ball? Venga Mira quién está ahí ¡Snorlax! O sea, qué guapo O sea, que hoy hubiese tenido tres Master Ball Para que lo sepas Vale Vale Venga, gente Venga, venga, venga Venga, gente Venga, venga, venga Segundo Intento Ya no tenemos más ¿Qué? Tienes que poner a Miu Primero Que pongas a Miu Pues dame el PC Tengo que bajar Ah, espérate Hostia Me lo he puesto encima Vale A ver Miu Sí, pero ahora no me puedo mover Te jodes, te espero Ya Nos lo vamos a quitar Que no puedo ¿Lo quito yo? Sí, te... No, ya está, ya está Oh, vale Ya está Eso, por favor, clip Quien esté en el directo Por favor Clip Desde el momento Por favor Se lo pido Calla, mujer Por favor Por favor, venga Sale volando Pero te enfrentas a él Directamente O sea, creo que sí De todas formas Tiene techo aquí No puede irse Vale, entonces Tengo que sacar primero A Miu ¿No? Sí Vale ¿No tienes en tu equipo? Sí Vale, dale No, no, no Pero tienes que darle click Tienes que darle click secundario No sacar a Miu Que no viene Madre mía Lo que vamos a tardar Que no viene Ahí está A ver, a ver A ver, click secundario Click secundario Ahora Ahí está Bien Solo tardó 10 veces Venga Gracias Alex Se viene ¿Se viene o no? A lo mejor se viene otro puto odito de mierda Pero bueno Venga Vamos a intentar Si Si se viene otro odito Ya otro día lo intenta No, ya hoy no Olvídate Ya Ya farmearé yo Y ya conseguiré el diamante En serio Venga Uno Dos Y tres Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Listo Bueno, puedo creer Ni tan mal Menuda Puta Mierda De Pokémon Han inventado De verdad Lo puedo intentar yo Que tú ya lo tienes Mira Te lo puedo tirar a la basura Para que lo cojas de la basura Le puedo golpear hasta matarlo Y luego lo coges No hay culpa Tienes el pobrecito Puta mierda de Pokémon Adiós ¿Tienes Pokémon? Si Si solo gasté dos con Volcano Ser algo en este directo fallido Vale Que si Hemos conseguido a Zapdos Está todo muy bien Muy guay Pero Pero es una putada No hay poder No hay poder conseguir a Mewtwo Que al final Pues gracias a Monkey Hemos tenido un montón de diamante Y lo hemos desperdiciado En dos ditos No me lo creo todavía Bueno Les quería enseñar La piscina Vale Ya me he montado aquí todo Es una zona de piscina Que he hecho Porque mi intención Ya lo comenté de todas formas Creo que en el directo de Monkey Si no recuerdo mal Es que Una vez que ya De por terminada mi casa Que todavía no la he terminado Del todo Me quedan algunos retoquillos Por darle Eso es algo personal Que yo quiero hacer Porque ven Todo es campo A lo largo Quiero hacer Como unas pequeñas casitas Para cada componente De la ¿Qué es eso? Para cada componente De Pokeran Vale Para que vengan de visita Y Una de las cosas Que tendremos comunitarias Se da esta piscina Que es lo primero Que he empezado a hacer Ánimo Se compensa Tu mala suerte Con toda la buena suerte Que ha tenido Monkey Por desgracia Que no me lo creo todavía Escúchame Porque yo te deseo el bien Y doy todo Para que tú lo consigas Y cuando yo Y me alegro Si consigues algo Y cuando yo consigo algo Te enfadas No me enfadé Porque Jolines Tres veces Me mató Este tío Y tú lo consigues A la primera Porque coño No vino conmigo a la primera ¿Qué pasa? Que dijo Me he cansado Ya está No puedo más No pero me alegro Que lo tengas Por lo menos Bueno Total La piscina Todavía está Un poco En reformas Vale Todavía le faltan Algunas cosillas Tienen aquí Por ejemplo La Que son tres Porque no tenía más Vale Las tres Alfombritas Estas Que en verdad Son toallas Aquí está Para bajar Pero a ver Puedes bajar Como las personas mayores Y los niños Y quedarte en la zona Pues chiquitita Aquí Bueno pues me voy a quedar Aquí un poco Con la espada Vale Pues tomando un poco El sol En la piscina Vale Está bien Está bien Está muy bien Luego Puedes hacer otra cosa Y es Me quiero dar un chapuzón Y me voy a tirar Pues bueno Entonces vienes por aquí No te caigas a la piscina Como yo Vale Y vienes por el trampolín Y entonces Pues tú coges Y dices Una, dos y ¡Woo! ¡Qué guay! ¡Me estoy ahogando! Y eso es todo por hoy ¿Ha que estado bien? ¿Verdad que sí? Sí Ha sido chapitilongui Y eso es la piscina De Póquera De momento Aún no está inaugurada Estoy dando pruebas Vale solamente Y esto es para privacidad ¿Vale? Para que luego los vecinos Que tengamos por aquí Pues no vean a la gente Tomando el sol En la piscina Y cosas así ¿Vale? Vecinos Vecinos Que no hay todavía Pero bueno Vecinos Va quedando bien Habla en plural Quien dice vecinos Dice pokémones ¿Vale? Pokémon Por favor Pokémones Por favor Miren con la apuesta de sol Así me voy a despedir Gente Nada Se ha intentado Por lo menos Vamos a decir Que de tres que íbamos Hemos conseguido uno Ni tan mal Diría yo Ahí lo tenemos Que es Zapdos Ni me acordaba ya Su nombre Dice que lo he sacado Pero no sé dónde está Lo hemos aguardado Entonces mejor Y nada Que esta noche Siendo urgente Que muchas gracias De verdad A todos los que se han pasado También A mi mir Ya nos vamos No te preocupes Ya nos vamos Eh Nada Muchas gracias también Por las dos ray De verdad Son maravillosos Les quiero muchísimo Y con las zetas de monkey Un besazo enorme Y nada gente Chao Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete